La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Hernán Ulloa, presidente destituido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está Hernán? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Gisela. Hernán, ¿cuenta usted con la documentación necesaria para aprobar los supuestos actos de corrupción y sobre precios en la contratación realizada bajo la presidencia de Almeida? Por supuesto, sería irresponsable de mi parte haber indicado aquello ante la Asamblea Nacional del Ecuador si no tendría las pruebas en mis manos. ¿Cuáles son las pruebas? Los actos financieros que demostraba que en el periodo de Almeida cada proceso iba a costar más o menos 70 mil dólares. La prueba de cuánto nos ha costado a nosotros y una denuncia que se planteó por parte de uno de los proveedores en la cual se indica de que le pidieron del anticipo de 40 mil y le han pedido pedir a nombre del consejero Rosero. Eso se encuentra totalmente escrito, se encuentra denunciado en la Fiscalía del Ecuador, lo denuncié siendo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y también entregué dicha documentación en la Asamblea Nacional. Perdón, Hernán, una aclaración. Pero obviamente eso no les importa, nadie en su exposición se refirió a aquello, es como que no hubiera pasado. Perdón, para dejarlo bien claro, es decir que usted sí conocía de estas irregularidades y sí las denunció antes, ¿no es que realizó una denuncia contra Almeida y su administración luego de ser destituido? No, en absoluto. Esto de aquí era un proceso de análisis al interior porque también, por un lado, por un lado, teníamos esta diferencia enorme, 70 mil cada concurso, a mí me costó 3 mil 500. Entonces, imagina la cantidad excesiva. Obvio, existió una presunción de irregularidad, pero en el momento en que plantearon una denuncia, en ese momento se confirman las sospechas que había corrupción detrás del manejo financiero de los contratos y los procesos de designación de autoridades. Pero bajo su presidencia, ¿se realizaron o se llegó a algún tipo de sanción, por lo menos administrativa, contra Almeida por el supuesto mal uso de recursos públicos del Consejo de Participación? Y repito, teníamos esta información que se complementa con una denuncia que fue presentada hace un mes y algo dentro del Consejo de Participación. Se elaboró la denuncia correspondiente y se trasladó a la Fiscalía del Ecuador la denuncia con todos los documentos pertinentes. Ok, entiendo que se conoció que han presentado todos los vocales destituidos, los de mayoría, los cuatro. Me refiero a usted, a María Fernanda Rivadeneira, Ibed Estupiñán y Francisco Bravo, que son los destituidos. Han presentado una acción de protección para poder revertir la decisión que se ha tomado, es decir, su destitución. ¿Se incumplió el debido proceso para la censura y destitución de ustedes? Quiero aclarar que hasta la presente fecha y hora, nosotros no hemos planteado ninguna acción de protección. Nosotros desconocemos el motivo por el cual se está indudablemente informando de una presentación de acción de protección. Nosotros no hemos presentado. ¿Lo van a hacer? Un documento. Lo vamos a hacer, sí. ¿Por qué? Porque se vulneró el ejercicio de nuestra defensa. Porque se vulneró el debido proceso. Porque se vulneró la seguridad jurídica. En cualquier tipo de enjuiciamiento penal, administrativo, político, se deben de seguir ciertas reglas. Porque aquí se trata de resolver sobre las garantías y derechos fundamentales de las personas. En torno a esos derechos se respeta un debido proceso con plazos fatales que no pueden resolverse por el máximo organismo que es el pleno de la Asamblea. Entonces, esa decisión de enjuiciarnos es nula. Esa decisión se la tomó sin comprender. ¿Pero no deberían presentar esa, o sea, es decir, una acción de protección en la función judicial? En lugar de ello, ¿no sería mejor un proceso dentro de la Asamblea por el hecho ya que se dio en la Asamblea? No. Lo pertinente. Toda la administración pública y sus decisiones se encuentran sometidas al control constitucional. El juez constitucional tiene que revisar el fondo de la vulneración de derechos y establecerse efectivamente. Incumplieron o cumplieron. Y, por supuesto, reconocer si hubo vulneración de derechos o no a la JUR. Pero este es el camino pertinente, idóneo y eficaz para poder hacer respetar nuestros derechos. ¿Por qué razón? Porque el cambio de autoridades va, de alguna forma, a afectar el procedimiento de designación de autoridades. Esta pausa que tenemos aquí afecta. Ahora, entonces, ¿podrían los jueces también revocar la medida impuesta por el legislativo? Pero, por supuesto, tenemos planteado presentar una acción de protección con medida cautelar y la medida cautelar que buscamos es la suspensión de la resolución que nos censura y destituye. Ok, me queda claro entonces. Entonces, en este periodo del Consejo de Participación han existido nueve destituciones de consejeros. Entiendo. Corríjame si es así. ¿Sí? Cuatro. No, cinco. Cinco, cinco. Ok, tengo aquí una información que eran nueve, pero son cinco. La falta de estabilidad que se ha registrado, en todo caso, durante los últimos años en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿es una muestra de que esta entidad es insostenible, que debería desaparecer, cree usted? Lo que es insostenible son la cantidad de procesos políticos que se llevan en la Asamblea Nacional y que generan esta inestabilidad institucional. Eso es lo que afecta al país entero. Imagínense que con solo setenta votos se puede alcanzar a destituir una autoridad nacional, que no exista un control respecto de sus actividades jurídicas frente a alguna acusación. No se probó absolutamente nada en contra de nosotros. Entonces, aquí viene el control constitucional, para que se ponga un candado a este abusivo ejercicio del control político de autoridades, porque no solamente afecta al Consejo de Participación, también afecta a la Fiscalía del Ecuador, a la Contraloría, a la Procuraduría, un montón de autoridades que están ahí en fila para un proceso político, y esto aquí tiene que ponerse un candado. Si van a hacer un proceso, tienen que ser con todas las garantías, respetando los derechos de las personas procesadas, y por supuesto con un sustento jurídico y moral, que demuestre que hay incumplimiento de funciones. Eso no ha ocurrido en nuestro caso. Y en el caso de la denuncia que anunció que va a emprender Sofía Almeida en su contra por modificar la verdad y negar haber cometido irregularidades, dice, modificar la verdad, me imagino, en cuanto al tema de la acusación que hizo usted, sobre que habría mal utilizado fondos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, usted también tendrá que defenderse de esa acusación que le va a hacer, de esa demanda que le va a hacer Almeida. Bueno, Almeida nos ha presentado alrededor de ocho denuncias a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Una más no nos afecta, pero en todos casos es un disparo al pie, porque está exigiendo a la misma autoridad que revise los contratos, y yo quiero que revisen los contratos para que se den cuenta. Ahora, ¿cómo puede la ciudadanía confiar en la transferencia de un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Uno, después de toda la inestabilidad que ha tenido, las fricciones internas, la incapacidad para poder hacer su trabajo a tiempo y de la forma adecuada, y sobre todo considerando que esta institución cumple con una función tan importante como es la de designar a nuestras autoridades de control. Nosotros, contra viento y marea, hemos logrado posesionar a las comisiones ciudadanas de selección, para designar vocales del CNE, para designar defensor público, y para designar contralorio general del Estado. Aún con todos esos reveses, nosotros hemos avanzado cumpliendo las funciones, pero se requiere estabilidad política para poder nosotros cumplir en calma con nuestras actividades. No tiene por qué haber este tipo de enfrentamientos, no tiene por qué haber este tipo de injerencias, y peor aún, sin guardar siquiera las formas, el debido proceso, la seguridad jurídica, todo ha sido vulnerado. Pero Hernán, usted dice que va a emprender estas acciones para que se revierta lo que ha decidido la Asamblea Nacional, es decir, la destitución de los cuatro vocales, incluyéndolo a usted. ¿Por qué quiere volver, si usted asegura que se están disputando políticamente el control de quién pone a las autoridades? Por defensa del honor, si se ha incumplido y no se demostró dentro de la Asamblea, si tenían que seguir un procedimiento y no lo siguieron, entonces mi deber, mi obligación, es defender mi honor, y por supuesto exponer estos actos irregulares, para que también se tomen las acciones correspondientes a quienes dieron los votos para censurarnos. Eso es así, no puedo quedarme de brazos cruzados, viendo cómo se pisotean nuestros derechos. Cuando dice usted, nosotros hemos luchado contra viento y marea para hacer nuestro trabajo, ¿se refiere a quiénes? ¿A los consejeros o a los cuatro de mayoría? A los consejeros de mayoría, los que me han acompañado. Y los que han sido destituidos. Y los que han sido destituidos, entonces. Por supuesto. Hernán, estaremos muy atentos a lo que se desprenda de estos enfrentamientos, porque todavía no terminan, lamentablemente. Y muy atentos en cuanto a lo que suceda, de acuerdo a las denuncias que se han presentado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Isabel. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Agradecemos a Hernán Ulloa, que es presidente destituido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.